La Representación Nacional aprobó modificar la Ley 30.435 para preservar la vigencia de la clasificación socioeconómica en hogares de uno o más adultos mayores. Una iniciativa de la Comisión de Inclusión Social que fue sustentada por su presidenta, Francis Paredes. A fin de preservar la vigencia de la clasificación socioeconómica en hogares con adultos mayores asegurando su inclusión en políticas sociales. Finalmente, el análisis costo-beneficio demuestra que la implementación de esta ley generará un impacto positivo en el bienestar general de la sociedad. El Pleno otorgó un justo homenaje al Departamento de Tacna, resaltó el titular del Congreso de la República, Eduardo Salguana, tras la aprobación de un texto consensuado aprobado previamente por las Comisiones de Economía y de Cultura. Se trata de una iniciativa de ley que declara de interés nacional la conmemoración del centenario de la reincorporación de la provincia de Tarata al Perú, que se cumple el 1 de septiembre del año 2025. Considero que es un justo homenaje al heroico pueblo de Tarata, que jamás renunció al país de sus ancestros y mantuvieron vivo el amor a la patria, el Perú. Así que considero que es un justo homenaje a la provincia de Tarata y al Departamento de Tacna. Dicha propuesta establece que se decrete de necesidad nacional la atención prioritaria del Estado peruano a la provincia de Tarata en mérito a su participación en la Guerra del Pacífico y el resarcimiento que amerita los más de 42 años de cautiverio que vivió y que le afectaron. Previamente, el presidente de la Comisión de Economía, Ilyssi López Ureña, sustentó el dictamen. Esta declaratoria de interés nacional, reconociendo también la crítica situación de esta región, se plantea que de ejecutarse el objeto de la norma declarativa, el poder ejecutivo, en coordinación con el gobierno regional, prioricen las acciones pertinentes para el desarrollo de esta importante provincia en la región Tacna. De otro lado, la representación nacional dio luz verde al dictamen para impulsar las investigaciones científicas y financiamiento para la protección, mantenimiento y preservación de las reservas de biosfera. Representa una oportunidad para fortalecer la protección, el mantenimiento y la preservación de las reservas de biosfera en el país y es viable gracias a la estructura institucional existente y oportuna ante las crecientes preocupaciones ambientales, globales y nacionales. Gracias. 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 Gracias.